El doble más dice, no soplen, no soplen No soplen, no soplen No soplen No soplen Si es que os lo he dicho No soplen Oiga señor, usted que cree Que duele más Pero no doler físico, no, sino doler mental Doler mental, si El amor Ya no vuelcan los coches, eh Ya no vuelcan los coches Dios, increíble, que poder Así sigue vuelo, can Sigue vuelca, sí Madre mía Sigue, sigue, sigue Muy bien hecho, corte Impresionante, sargento Lo hago en sus tazas Le deseemos a los dólares, mira Señorito, su barrio marginal está por allá Encima racista Tres, dos, uno Ahora qué Ahora qué Venías a dispararme Pringato de mierda Te la comiste Con Bogdan no se juega Bogdan siempre gana Ahora qué Soplen 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 Nada, iría al mar a pedirle de dinero Pásame la factura a mí de los dos Tiraste la ulti de Anivia, ¿no? No, eso del LOL, te estoy hablando del Valorant, pero vale Pero vamos, pero Y claro, yo empecé ahí Y yo empezaba Uy, espera Sí Sí ¡Hija, botan! ¡Corre el amor! ¡Escopa! ¡Corre el amor! ¡Escapa el amor! ¡Agáchate! 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 Mátalo, hijo, mátalo Caballero Mátalo Mátalo, que se joda por guarro Mira, te voy a reventar, hijo de puta, eh Mátalo ¡Hijo mío! Eres una mierda, eres tonto, eres gilipollas Nadie te quiere Fuera de mi vida, fuera de mi vista, fuera de mi stream, fuera de mi chat, fuera de mi cara, fuera de todo Porque te parto los dientes Yo no hablo, yo no hablo, yo no hablo español, ni inglés, ni francés, ni italiano Hablo facts Y a ti te ha tocado la doble facción de facts ¿Eh? Y esto me lo dices en un chat Pero en la puta cara no me lo dices Porque te pego una y te dejo cuatro cicatrices, ¿me entiendes? Eres un sapo Haz un barrayón, por favor, para ver si te parece ¿En qué? Un barrayón ¿Un barra qué? Perdón, es que no te escucho Barrayón, barrayón J-O-B Jefe del offroom, vale, sí, ya está Vale, perfecto Pues nada más, ya tendrías todo Pues... Sí, la verdad es que... ¿La verdad es que qué? Bueno, al final... Es lo que hay, ¿no? Al final yo pido disculpas y ya está Se volverá a ocurrir, acepto Vale, me parece bien, puede continuar Tenga un buen día Toca, toca ¿Cómo lleva 30.000 encima? Es que he cobrado hoy la pensión Soy viudo ¿Tendrá recibo? Claro Tienes que traer el recibo porque de momento se lo voy a retirar No pasa nada, mañana me meto 2.30 Vale, caballero, lo entiendo ¿Lo entiende? Sí Mañana me meto 60 Cada día me quitan todo el dinero Y al día siguiente me meto 30 más ¿Estás bien, Amancio? Sí, estoy bien ¿Y tú, Belán? Sí, estoy bien ¿Vais a ir de servicio? Sí Afirmativo, lo copiamos Si sé cómo se sale de servicio voy a salir ¿Tienes que explotar algo y ha batiado a varios de nuestros compañeros? Eh, bueno Yo le ayudo, Amancio, no sé por qué Gracias Yo, alguien me saca una foto en el podio 1 como si hubiese ganado, así se la mando a mi mamá Va a estar orgullosa Entre sociales siempre engañando Claro, claro Ahí va Sí, para el postureo, güey Para el postureo, mi rey Me voy a poner más lejos Dale, dale Es un chiste, boludo, es un chiste ¿Por qué no te pones en el tercero, güey? ¿Y por qué tu hermana no se pone en cuatro, boludo? Por ejemplo Porque no tengo, güey, murió Bueno, que se ponga igual, cual hay